¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vas a aprender español con mi abuelo. ¡Sí, sí! Como lo has escuchado. Hoy vamos a practicar con un tiempo del pasado, con el pretérito imperfecto. Te voy a contar cómo fue la historia de este señor, de mi abuelo. Y vamos a practicar con este tiempo, con el pretérito imperfecto. Así que te pido que escuches atentamente, que escuches muy bien, porque si escuchas bien, vas a entender cómo funciona este tiempo del pasado, del indicativo. ¡Pues ya está! Ya no te entretengo más. Ya no te doy más la lata. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Sé que normalmente aprendes español conmigo, con mis historias, con las anécdotas que te cuento. Pero hoy vas a aprender español con una persona diferente. Hoy vas a aprender español con mi abuelo. Mi abuelo es este señor, que ves aquí... Mi abuelo, por desgracia, no vive. Ya no vive. Él falleció hace ya algunos años, no vive. Pero, pero, a mi abuelo también le gustaba enseñar español. Y hoy vas a aprender español con mi abuelo. Mi abuelo, como aquí ves, se llamaba José Vicente. También se llamaba Vicente, como yo. Pero en el pueblo, lo conocían como Pepe, o Pepito, para los amigos. La verdad es que era un buen hombre. Era un hombre muy trabajador. Yo, siempre que lo recuerdo, estaba trabajando. Yo al pueblo, sólo iba los veranos. Y cuando iba en verano, siempre pasaba mucho tiempo con mis abuelos, con mi abuela y con mi abuelo. Pero, en concreto, pasaba más tiempo con mi abuelo. ¿Por qué? Porque él trabajaba en el campo. Como se dice en los pueblos, él labraba la tierra. Él trabajaba la tierra. Y bueno, pues, a mí eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Y siempre que podía, le decía Oye, abuelo, ¿me puedes llevar al campo? Y él siempre me llevaba al campo. La verdad es que era una persona maravillosa. Me enseñó muchas cosas. Pero bueno, no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de él. Mi abuelo era un hombre, como te he dicho, muy tranquilo, muy trabajador. Y también era muy simpático. Aunque a veces, cuando le tocaba la tele, cuando cambiaba de canal, se volvía un poco loco. La verdad es que se ponía hecho una fiera. Yo recuerdo que cada vez que yo cambiaba el canal, él se volvía loco. No sé qué tenía él con la tele, que se volvía loco. No quería que nadie tocara la tele. Él siempre quería ver la televisión. Y bueno, hay una cosa que recuerdo, y es que a mi abuelo le encantaba ver un programa de televisión que muy poca gente conoce en España. De hecho, ya hoy en día, este programa no existe. Dejó de existir hace mucho tiempo. Pero este programa se llama el Grand Prix. Grand Prix. Y fue un programa de televisión muy conocido, hace muchos años. Este programa consistía... En este programa, pues, habían dos equipos. Y los equipos representaban pueblos de España. Eran equipos, y los equipos eran gente del pueblo, que se enfrentaban y hacían actividades, pues, hacían juegos, la verdad es que eran bastante graciosos. Había vacas, vaquillas, y tenían que conseguir objetivos, conseguir puntos, para ganar, ¿no? Y mi abuelo siempre veía este programa, a él le encantaba. Y bueno, un día, un día le pregunté, Oye, ¿por qué te gusta tanto este programa? Y él me dijo, algún día lo entenderás. Bueno, él me dijo en realidad, bueno, pues porque... Me gusta ver a la gente de los pueblos. Algún día lo entenderás. Y yo en ese momento, pues, en ese momento, no lo entendí. En ese momento, no lo entendí bien. Pero creo que... Creo que sé qué quería expresar él. Él quería expresar que se sentía... Él se sentía muy identificado, cuando veía este programa, porque él se sentía que era una persona de pueblo, y le gustaba ver, pues, a gente de pueblos pequeños, también, hacer actividades. Y yo creo que es esto a lo que él se refería. Bueno, voy a continuar, porque me he enrollado un poco, hablándote de este programa, pero este programa, ya hoy en día no existe, ¿no? Este programa lo veíamos, me incluyo, lo veíamos, hace ya unos 20... 15, 20 años, en la 1. En la... en la 1, sí, en la 1. Bueno, pues, mi abuelo, pues, se levantaba muy pronto, se vestía, se afeitaba. Yo recuerdo que se afeitaba todos los días, era un hombre que iba siempre sin barba. Todos los días se afeitaba. Además, se afeitaba con una navaja bastante peligrosa, que yo la veía, y yo decía, algún día se va a cortar. Pero no, la verdad es que él no se cortaba nunca. La verdad es que no se cortaba. Se afeitaba todos los días y lo hacía perfecto. Después, desayunaba. No, él iba a la panadería, traía el pan, y preparaba el desayuno, dejaba un poco unas tostadas hechas, y se iba muy pronto al campo. Y yo recuerdo que en el campo, él trabajaba con los almendros. Tenía unos almendros, que son árboles, que daban la almendra, dan la almendra, son los almendros. Y bueno, yo recuerdo que él vareaba, se hace varear con un palo, pum pum pum, le daba al árbol, y caían las almendras. Y yo recuerdo que él disfrutaba haciendo eso, a él le encantaba. Todos los demás agricultores, lo hacían con mecanismos, con máquinas, pero él lo hacía manualmente. También ya era mayor, y lo hacía manualmente, porque le gustaba, le traía buenos recuerdos. Y yo un día le pregunté, le dije, oye, ¿por qué te gusta tanto varear con un palo, y no con una máquina, como ya lo hace todo el mundo? Y él me dijo que le recordaba a cuando él era más pequeño, cuando él era un niño que también vareaba árboles. Y bueno, la verdad es que me di cuenta de una cosa, que a mi abuelo le gustaban mucho las cosas, le gustaban mucho las cosas naturales, no le gustaba nada lo moderno, no le gustaba nada las cosas nuevas, nada. Era una persona, pues bastante, pues tradicional, ¿no? No le gustaba salirse de la rutina. Y bueno, pues como te iba diciendo, trabajaba, después llegaba a casa, y cuando llegaba a casa, siempre traía algo de comida. Siempre traía un cesto, o una caja, con frutas y verduras, ¿no? Y bueno, pues ya entre él y mi abuela, ellos ya preparaban la comida. Cogía el mando de la televisión, y se pasaba toda la tarde, se pasaba horas y horas, viendo la tele. Hasta que echaban, hasta que echaban el programa este en la tele, el programa de Grand Prix, lo veía, y ya después se iba a dormir. Bien, bueno, ¿qué te ha parecido la historia de Pepe, o de Pepito, como llamaban a mi abuelo en el pueblo? Se me ha olvidado contarte, se me ha olvidado completamente contarte una cosa que le pasó un día, y es que mientras pelaba almendras, mientras pelaba almendras con un martillo, él tenía un martillo, y un día, mientras pelaba almendras, se dio un golpe en el dedo. Él estaba pelando almendras, y un día, ¡pum!, se dio un golpe en el dedo. Bien, bueno, pues espero que hayas aprendido un montón con este vídeo. Si ha sido así, por favor, dale me gusta a este vídeo, y suscríbete al canal si aún no estás suscrito, o aún no estás suscrita. Decirte también que esta lección es parte del curso de Domina el Pasado, el nuevo curso con el que estamos trabajando en la Academia de Español Online. En la descripción te dejo el enlace, por si quieres acceder a la Academia, y echar un vistazo a todos los cursos que tienes disponibles. Y bueno, por último, me gustaría pedirte que me contaras algo que tú hacías cuando eras pequeño, o cuando eras pequeña, y así poner en práctica, pues un poco, este tiempo con el que hemos practicado en este vídeo. Yo, por ejemplo, pues cuando era pequeño, todos los veranos iba al pueblo, iba al pueblo, y recuerdo que siempre me bañaba en la piscina del pueblo, y jugaba con los niños, y bueno, la verdad es que me lo pasaba muy bien. Pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido un montón de español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!